hola gente youtube como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo les explico qué hacer o cómo canjear estas moneditas no que están que nos dan en la look royal especial que salió hoy día del paquete pestilencia y el paquete hambruna así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal active esa campanita comenta tu idea que abajo en la caja de comentarios y estarías participando y por ahí también estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete active esa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días y por aquí estamos en una look royal especial no revolución donde podríamos llevarnos la skin pestilencia o la skin hambruna como podemos ver por aquí o si no también nos dan estos token de moneditas que podemos intercambiar no por las skin principales aquí te voy a mostrar cómo se intercambia eso y por aquí vamos a dar un giro tan solo de 35 diamantes para probar nuestra suerte por aquí y por aquí nos tocó bueno nos tocó esta máscara yo no la tengo esta máscara ya ha llegado este skin pero no pude conseguirla así que me viene súper bien y por aquí estaría la verdad que se ve súper épico además te podrían dar unas moneditas no que ahora tengo enseñar cómo se intercambia esas moneditas cuando me toque bueno vamos a girar nuevamente también ya estaría nueva armas royales no les cara y por aquí vamos a dar para hacer súper rápido este vídeo vamos a dar 10 giros de 350 diamantes a ver que nos dan y por aquí simplemente a ver a ver que nos dieron puras puras moneditas nada más de uno solo una monedita lo máximo son 10 moneditas que te puede tocar pero bueno vamos a darle 10 giros más de 350 diamantes esto sería lo último ya y nos vamos a canjear esas moneditas a ver vamos a ver que nos dan y por aquí 350 diamantes más estaré recargando a varias personas 100 diamantes así que si tú quieres 100 diamantes comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios estaré tomando comentarios al azar y les estaré enviando sus recargas y bueno nos dieron más moneditas nos vamos por aquí en la sección de ropa y por aquí estaría en la sección de consumibles creo claro por aquí en consumibles estarían estas moneditas tenemos 19 moneditas bueno le damos a cambiar simplemente y nos lleva a este apartado como podemos ver por aquí por 50 toquen de estas moneditas nos dan la skin pestilencia igualmente también por 50 moneditas nos dan la skin hambruna como pueden ver por ahí y por 35 monedas nos dan esta skin cataclismo de la m4 a 1 también de la ump y también por ahí estaría los trajes pues no está de aquí que nos falta también esta mochila esta tabla ya la adquirí y así estaría funcionando este evento súper fácil no olvides suscribirte activar la campanita compartir este vídeo con todos amigos en tus redes sociales yo cuesto me despido nos vemos en un próximo vídeo